En cambio, si lo ponen en tierra, bueno, acá tienen el ejemplo de una de mis macetas, yo no tengo ejemplos directamente para mostrarles ya hace mucho tiempo un bambú amarillo, no tengo, no tengo bambú amarillo, acá tienen una de mis macetas, acá pueden ver personas que me mandan fotos de cómo los tenían amarillos, los cortaron, los rescataron, dejaron salir raíces, obviamente que cuando se les ponen amarillos, ustedes los van a cortar, como les voy a explicar ahora, los van a cortar, ya se los voy a explicar, esto es fotos que me mandaron de cuando los pasaron a la tierra y ya después de un tiempo están sanos, pueden ver, sanísimos en tierra, sanísimos, miren lo que es esto, y decorativos, les pusieron gemas perfectos estos bambú, perfectos, este es chiquito, estos son esquejes, bueno, en este caso están dejando crecer los esquejes para que les salgan raíces, los tallos ya los pasaron y apenas los esquejes tengan más que las raíces, los van a pasar a tierra, miren esto, es increíble, y acá un árbol, no ven si es un árbol, después está la otra, también se los van a vender así, con muchísimas, muchísimas piedras, ¿por qué? porque se usa, nada más, porque está de moda, yo he visto vender violeta de los alpes tulipanes, que son plantas de frío extremo, que crecen en la nieve, venderlas en verano, o venderlas en primavera, no me entra sinceramente en la cabeza, no lo puedo entender, si las raíces, yo en muchos videos les explico, que si quieren poner piedras, pueden poner piedras, y las raíces arriba de las piedras, puede estar hasta que crezcan las raíces, porque eso se presta a confusión en mis videos, ¿por qué pones piedras? si, se pueden poner piedras, abajo, arriba las raíces, si, se puede poner, pero no las raíces enterradas en las piedras, porque sucede esto, miren cómo queda, yo estoy con la computadora, para saber qué fotos les estoy poniendo acá, miren cómo queda adentro, cuando lo sacan, cómo quedan las raíces, y a todos los que tengan hace mucho adentro de las raíces, las raíces en las piedras, yo les propongo que saquen, pero hace mucho, que los tengan hace un tiempo, les propongo que saquen las raíces, a ver cómo están adentro, pero un tiempo prolongado, que tengan un tiempo considerable adentro de las piedras, esa cantidad de piedras, y las raíces abajo, los descomponen totalmente, no hay forma de que no se descompongan, las raíces no respiran, y las raíces necesitan respirar, o sea, ya están en un lugar, en agua, que no se están nutriendo de nada, y encima con piedras, no hay forma, absolutamente, de que el bambú no se descomponga, todas estas fotos que yo les estoy mostrando, esto es inconcebible, piedras de todos los colores, este bambú murió, no hay forma, miren eso, todo el rulo tomó, no hay forma de que eso reviva, entonces, acá les dejo, también, si, no solo, no es una planta de agua, y absolutamente no piedras, yo, eso es lo que les puedo decir que totalmente no, ahora, están ustedes, después, después, las preguntas me siguen llegando a Instagram, siempre, 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 bueno, eso es lo que yo les voy a decir, bueno, ahora la parte de cómo lo corto, me lo preguntan, pero, bueno, al tener tantas preguntas, mis respuestas llegan tarde, es imposible que lleguen en el momento, ¿cómo lo corto? acá lo pueden ver, como lo corto, es muy sencillo, se tiene que cortar entre, cuando se pone amarillo, bueno, acá lo van a ver, si, apenas empieza, apenas empieza, ahí lo tienen que cortar, lo van a cortar entre unión y unión, si, ven ahí está amarillo, todo lo amarillo, incluso lo que está verde claro, entre unión y unión, y de un solo corte, si, un solo corte, eso no sirve para nada, porque eso se va a seguir descomponiendo, así que lo pueden tirar, eso no sirve, eso no sirve para nada, lo pueden tirar, no sirve, y si quieren hacer la prueba, ponganlo en agua, eso que les queda, lo que va afuera del agua, lo sellan, lo que va adentro del agua, no lo sellan, está claro eso, porque esa es la pregunta también de siempre, lo que va a sacar raíces, no lo sellan, lo ponen, se derrite en una vela, y cuando está derretida, sellan únicamente la parte que va en agua, perdón, la parte que va fuera del agua, ¿por qué se sella?, porque cuando se corta, queda la, supongamos que yo lo corto, a ver, no, no tengo ninguno así, sin esqueje, cuando lo cortan, bueno, este vino ya sellado, cuando lo cortamos, queda la herida abierta, si, entonces pueden entrar bacterias, que lo van a hacer, puede que se ponga amarillo, con el sello, evitamos que entre cualquier cosa, con el tiempo, eso se va, con el sello evitamos, con el sello, con el tiempo, eso se va a cicatrizar, y va a quedar de un color madera, no tengo ninguno, que esté sin sello, va a quedar de un color madera, lo más probable es que esa cera se salga sola, y si no, queda con la cera, no hay problema, pero lo tenemos que sellar, se los repito, la parte que va en el agua, no se sella, la parte que va fuera del agua, se sella, bueno, creo que globalicé todo, como para que este video, sirva para las preguntas, de por qué, se me pone amarillo, dónde lo corto, cómo lo sello, por qué lo sello, etc, 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 de las preguntas de instagram, así que, espero que vean este video, antes de ir a las preguntas, por qué, no es que me moleste contestar, al contrario, saben que me encanta estar en contacto con ustedes, pero les va a ser más útil, a ustedes, venir primero a youtube, como les digo siempre en instagram, venir primero a youtube, a seguir los tutoriales, que esperar mi respuesta en instagram, primero porque acá lo ven, y ven el paso a paso, y segundo, que en instagram, o en facebook, puedo llegar tarde a la respuesta, y acá lo ven, ya saben, me van a decir, yo lo tengo hace 10 años en agua, sí, me van a decir, pero no va a expresar de la misma forma, se les va a descomponer en agua, sí, en un 90% se les va a descomponer en agua, efectivamente, se les va a descomponer con piedras, sí, en la tierra va a estar mejor, sí, va a estar mejor siempre y cuando, esto, tengan en cuenta que es tierra, que necesita un buen sustrato, y que el agua tiene que drenar, porque también, me dicen, en agua se me puso peor, sí, si lo van a poner en agua, en tierra, perdón, en tierra se me puso peor, sí, si lo van a poner en tierra, y le van a tirar agua a lo bobo, sí, se les va a poner peor, tengan en cuenta que la tierra necesita otros cuidados, cualquier planta que está en tierra, necesita cuidados, ahora, si quieren tener una planta de adorno, comprémonos una planta de plástico, y si queremos tener de verdad una planta, amémosla, tratemos de quererla y de cuidarla, es la única forma de que nuestras plantas estén bien, bueno, esto fue todo por el video de hoy, espero que hayan llegado hasta acá, para que les sirva, les mando un beso grande a todos, y nos vemos en el próximo video.